Hola mis corazones bellos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a este su canal, yo soy Luisa, para los que no me conocen, para los que están por primera vez aquí, bienvenidos, espero que este canal y su contenido sea de su agrado y que no se me vaya sin suscribirse. Y para todas aquellas personitas que han estado aquí conmigo desde el inicio, mil gracias por acompañarme una vez más, y en esta ocasión les tengo este canesú, utilizando el mismo motivo del vestido anterior, espero que les guste, que lo hagan. Bueno, pues sin más preámbulo, vámonos a la lista de materiales para proceder al paso a paso. Esta talla es de 3 a 6 meses aproximadamente. Para este proyecto voy a estar ocupando esta marca, es hilaza mercerizada número 6, es de la línea Omega, y su composición es 100% algodón. Este hilo es de 1 milímetro de grosor, ustedes pueden utilizar el que tengan, siempre y cuando sea el mismo grosor, para no alterar el tamaño. Si ustedes tienen la número 3, pueden utilizar doble hebra. Ocuparemos un gancho de 2 milímetros, botones y la decoración a su gusto. Vamos a empezar haciendo 153 cadenas, y una vez hechas las cadenas, vamos a empezar a trabajar en la primera, en la segunda, en la tercera, en la cuarta cadena, y vamos a estar haciendo un punto alto por cada cadenita que nosotros hicimos, de esta manera, así. Entonces, continuamos haciendo puntos altos por cada cadenita que tenemos. Terminamos la vuelta de puntos altos y hacemos 1, 2, 3 cadenas. Vamos a girar y vamos a trabajar 3 puntos altos más, para tener al final 4 puntos altos. Estos puntos altos, chicas, los vamos a estar haciendo al inicio y al final, en una parte vamos a poner botones, y en la otra va a ser para nuestros ojales. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Nos saltamos 1, 2, en el siguiente, hacemos 1 medio punto, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, 1, 2, en el siguiente, medio punto. Esto es lo que nosotros vamos a estar haciendo en esta vuelta, puros lacitos de cadena. Terminamos la vuelta de mis corazones y tenemos que terminar con 4 puntos altos. Hacemos 1, 2, 3 cadenas, vamos a girar y vamos a trabajar los 4 puntos altos. Como ya les dije, esto nosotros lo vamos a estar haciendo tanto al inicio como al final. Ahora vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. En el primer lacito de cadena hacemos un medio punto. Ahora en el siguiente lacito de cadena vamos a estar haciendo 8 puntos altos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 8. Medio punto en el siguiente lacito de cadena, ahora hacemos 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, medio punto en el siguiente lacito de cadena. En el siguiente lacito de cadena, en el siguiente lacito de cadena hacemos igual 8 puntos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 8. En el siguiente medio punto, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, medio punto y volvemos a repetir nuestros 8 puntos altos. Esto es lo que vamos a estar haciendo en esta vuelta. Le dicen que ahora son las terminamos la vuelta y ya tengo empezada la siguiente. Tenemos que terminar así como empezamos, chicas, solamente con un lacito acá, ok, tengo los 4 puntos altos y sin cadena, sin nada, nos vamos a venir justamente acá y vamos a hacer un punto alto. Haremos 1, 2, 3 cadenas y vamos a hacer un medio punto de esta manera, así, medio punto. En el siguiente repetimos un punto alto, 1, 2, 3 cadenas, medio punto, acá. Volvemos a repetir. Medio punto, así por cada uno de los puntos altos. El último y en este último, chicas, no se va a estar haciendo el, este lacito, miren, así nos tiene que ir quedando como este piquito. En el lacito de cadena hacemos un medio punto. Volvemos a repetir los 8 puntos altos con su respectivo piquito. Así que son 3 cadenas y hacemos un medio punto. Si ustedes no quieren hacer el medio punto y quieren hacer el punto deslizado, también lo pueden hacer. Mis corazones terminamos y les quiero decir un error que tuve. Tenemos que hacer un medio punto, lo mismo que debimos haber hecho aquí al inicio. Entonces aquí van a hacer un medio punto y ya se van a continuar trabajando los 8 puntos altos con su respectivo piquito. Aquí están los 4 puntos altos de orilla, hacemos 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Aquí están los puntos altos, 1, 2, por detrás, lo tomamos así y hacemos un medio punto. Teniendo mucho cuidado con ese piquito que nosotros tenemos ahí. Aquí están los puntos altos, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Nos saltamos 1, en el siguiente hacemos el medio punto. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. En el medio punto vamos a hacer un punto alto. Entonces volvemos a repetir, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Nos saltamos aquí, 1, 2, en el número 3 hacemos el medio punto. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Nos saltamos 1, en el siguiente el medio punto. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y hacemos el punto alto. Ojo acá, aquí vamos a estar haciendo aumento. Obviamente tenemos que hacer aumentos porque es un canesú. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. De estos tenemos aquí, 1, 2, en el segundo vamos a hacer un medio punto. Ahorita les voy a explicar el por qué. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. En el siguiente hacemos el medio punto. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Nos vamos a saltar un punto alto. En el siguiente vamos a hacer un medio punto. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. En el siguiente hacemos un medio punto. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. En el siguiente hacemos un medio punto. Repetimos nuestras 5 cadenas. 3, 4, 5 cadenas y el punto alto arriba del medio punto. En este motivo que nosotros tenemos aquí, vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 lacitos. Agarren sus marcadores porque vamos a estar marcando algunos puntos aquí. 2. Vamos a dejar 2 motivos aquí ustedes. Este marquenlo para que ustedes sepan que aquí van a hacer esto que nosotros hicimos aquí. Lo van a hacer aquí. 1, 2, 3, 4. En el siguiente, marquenlo para que ustedes sepan que aquí ustedes van a hacer esto que nosotros hicimos aquí. Lo van a hacer aquí y aquí. 1, 2, 3. Aquí está. Tenemos 4 partes y terminamos con estos 2 así como lo tenemos aquí. Esta parte 1, 2, 3 y esta que nosotros acabamos de hacer aquí. Donde nosotros vamos a estar haciendo aumentos de motivos. Esto que nosotros hicimos aquí lo vamos a estar haciendo justamente en donde está cada uno de los marcadores. Los siguientes motivos se van a trabajar tal cual lo hicimos en estos 2. Y ahora, chicas, vamos a repetir lo que nosotros hicimos en esta vuelta que fue la vuelta 3. 1, 2, en esta vuelta 3. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, medio punto. En este punto, en el siguiente lazo de cadena, hacemos nuestros 8 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, medio punto. Repetimos nuestros 8 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, medio punto. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, medio punto. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, medio punto. En el siguiente repetimos nuestros 8 puntos altos. Y volvemos a repetir. Miren, nosotros en este motivo que nosotros tenemos aquí, ya tenemos 2 motivos. Así es como nosotros tenemos que trabajar los aumentos para las personas que lo vayan a hacer más grande. También hay otra cosita. El múltiplo de este motivo es de 3. Eso quiere decir que ustedes van a aumentar cadenas de 3 en 3. Igual para los lazos de cadenas son múltiplos de 3. Terminamos la vuelta y ahora vamos a repetir. Aquí está el primero y hacemos nuestro punto alto. 1, 2, 3 cadenas y hacemos el medio punto de esta manera. Y repetimos. Esto es lo que nosotros vamos a estar haciendo. Las vueltas se vuelven a repetir, chicas. Por lo pronto vamos a terminar esta vuelta, mis corazones. Terminamos la vuelta y ya tengo empezada la siguiente. Las 5 cadenitas que hemos venido haciendo. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Ahora, vamos a estar trabajando el punto de la siguiente manera, chicas. Vamos a 1, 2, en el número 3, pero lo vamos a tomar por delante. ¿Por qué en esta vuelta? ¿Por qué en esta vuelta lo vamos a estar tomando por delante? Porque si nosotros hacemos esto, si nosotros hacemos esto, se nos va a quedar esta vuelta por abajo. ¿Se fijan? Entonces no nos va a quedar bien. Tenemos que hacerlo a fuerzas por, así miren, tenemos que hacerlo por delante. Y volvemos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Nos saltamos 1, como hemos venido trabajando y hacemos nuestro medio punto. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. El punto alto arriba del medio punto de la vuelta anterior. Aquí, en el siguiente abanico, vamos a estar trabajando aumentos. Recuerden, 2, 3, 4, 5. Lo que hicimos en este abanico donde hicimos aumentos. En el motivo, 1, en el siguiente, que es el número 2, hacemos el medio punto. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. En el siguiente, tomando, ya saben, ya les expliqué, es la razón por la que estamos haciendo el punto por delante. Este marcador me molesta, me estorba. Entonces, hacemos el medio punto por delante. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Nos saltamos un punto, en el siguiente, hacemos el medio punto. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. El siguiente, medio punto. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Y en el siguiente, medio punto. Solamente en este, es donde nosotros estamos haciendo un aumento. Los siguientes se van a trabajar normales. Miren, si ustedes se dan cuenta, miren, aquí está, miren. Por eso es que nosotros lo estamos tomando por delante, porque si no, nos va a quedar este motivo por abajo. Bueno, ahora les explico. Miren, vamos a contar lo siguiente. Aquí es donde nosotros tenemos el aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En el número 8, vamos a poner el marcador, porque ahí vamos a hacer lo mismo que acabamos de hacer aquí. Y ya en el penúltimo marcador, igual, así. Ya sabemos que donde nosotros tenemos nuestro marcador, vamos a hacer esto que nosotros hicimos aquí. Los demás se van a trabajar como lo tenemos aquí. Terminamos la vuelta, chicas, y ya tengo empezada la siguiente. Hacemos nuestras 5 cadenas, 3, 4, 5, el medio punto, y nos toca trabajar nuestros puntos altos, que son 8. Entonces hacemos 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Medio punto, en el siguiente lacito, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, medio punto, y volvemos a repetir. Esto es lo que nosotros vamos a estar haciendo en esta vuelta. Terminamos la vuelta y empecé la siguiente. Tengo los medios puntos, perdón, los puntos altos, y vamos a hacer un medio punto. Nos toca trabajar la vuelta en punto alto, 1, 2, 3 cadenas, y hacemos el medio punto o punto deslizado. Como ustedes lo hayan decidido hacer. Que en este caso son 8 con nuestra respectiva cadenita o piquito, como lo hemos venido haciendo. Entonces vamos a terminar esta vuelta porque ya vamos a hacer la separación de las mangas en la siguiente vuelta. Listo, mis corazones, terminamos la vuelta y tenemos 22 motivos. Ahora vamos a hacer la separación de las mangas y lo vamos a estar haciendo de la siguiente manera. Vamos a contar 1, 2, 3. En el medio punto ponemos nuestro marcador, contamos 1, 2, 3, 4, 5. En el medio punto ponemos el marcador, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 motivos. En el medio punto ponemos el marcador, 1, 2, 3, 4, 5, ponemos el marcador. Nos van a quedar 3 al igual que aquí. Vamos a continuar con el mismo motivo. Tengo los 4 puntos altos y hacemos 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. 1, 2. Aquí sí lo vamos a estar tomando por detrás, chicas. Aquí sí nos corresponde tomarlo por detrás, miren, para que nos quede acá por delante, ¿ok? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Nos saltamos 1. En el siguiente tomándolo por detrás, hacemos el medio punto. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Vamos a trabajar exactamente igual y hasta que lleguemos a donde está nuestro marcador. Y llegamos a donde está nuestro marcador y aquí está el último medio punto. Aquí vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Vamos a tomar el otro lado en donde nosotros tenemos el marcador y aquí está el medio punto, ¿ok? Entonces, ahí justamente en donde está nuestro marcador, vamos a hacer el punto alto. Tomamos el otro ladito. Aquí está. Y ahí en el medio punto vamos a estar haciendo el punto alto. Miren, yo voy a estar quitando los marcadores, chicas, porque en verdad a mí me molestan y me molestan mucho. Entonces, ahí yo ya tengo el... Y voy a estar haciendo el punto alto. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y ya nos continuamos acá, 1, 2, con el mismo motivo. Aquí, miren, nosotros aquí ya tenemos separada nuestra manguita. Y ya nos continuamos con nuestro motivo hasta que lleguemos al siguiente marcador. Llegamos a donde está nuestro marcador, chicas, y vamos a agarrar los dos lados. Aquí están los medios puntos. Voy a estar quitando los marcadores porque, como les dije anteriormente, me molestan a mí. Me estorban, pues no que me molesten, me estorban. Entonces, aquí justamente en el medio punto y en el medio punto de abajo, hacemos el punto alto. Miren, aquí nosotros ya tenemos separada nuestra manguita. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Nos venimos para este lado y hacemos lo mismo. 1, 2, en el número 3, está por detrás, hacemos el medio punto. Miren, aquí está ya nuestra segunda manguita terminada y terminamos los tres motivos que nos faltan. Listo, mis corazones, terminamos la vuelta y vamos a hacer lo siguiente. Tengo las 5 cadenas y vamos a volver a repetir las vueltas, chicas. Nosotros aquí ya tenemos separadas nuestras mangas. Ahora, yo voy a estar haciendo parte de la cintura. O sea, si ustedes, eso va a depender qué tan larga quieren la cintura. Yo nada más voy a estar haciendo dos hileras, o sea, refiriéndome a esto, chicas. Para mí esto es una hilera. Una hilera se conforma de 1, 2, 3 vueltas. Eso quiere decir que yo voy a estar trabajando 6 vueltas. Porque yo voy a estar... Miren, terminamos las dos hileras. Aquí está, 1, 2. Como les digo, si ustedes quieren hacer más larga la cintura, adelante. Voy a estar poniendo de esta manera el lado derecho arriba del izquierdo. Para poder unir esta parte de aquí. Y voy a estar pasando esta hebra que dejé en suspenso. Para, como ya les dije, voy a estar uniendo. Y yo lo voy a estar haciendo, chicas, con punto deslizado. Si ustedes quieren utilizar medio punto, adelante. Paso en el siguiente, en el siguiente. Hago el punto deslizado en el siguiente. Aquí, miren, con mucho cuidado. En el siguiente. El último. Y el último. Listo. Ahora, voy a hacer yo una cadenita aquí. Porque me voy a venir por este lado. Para hacerle un motivo sencillo aquí. Y lo voy a estar haciendo de la siguiente manera. Voy a estar haciendo un medio punto. Y vamos a hacer uno, dos cadenas. Vamos a hacer en ese mismo espacio, dos puntos altos. Voy a venir hasta acá donde está la cadenita. Como si, pues, como donde empieza o donde termina el punto. Medio punto, dos cadenas. Y ahí mismo voy a estar haciendo dos puntos altos. Medio punto. Uno, dos cadenas. Ustedes van a decidir en dónde queda mejor el motivo, chicas. Mis corazones en el cuello. Nos vamos a saltar uno, dos, tres. En el número cuatro vamos a estar haciendo el medio punto. Dos cadenas y hacemos los dos puntos altos. Así. Así voy a estar trabajando yo. Uno, dos, tres. En el número cuatro. Medio punto. Entonces voy a terminar. Y ojo acá, chicas. Ojo acá. Tienen que terminar hasta este punto. Llegando una vez. Una vez que ustedes lleguen a esta parte, cortan su hebra. Aquí, en esta parte, van a ir los botones. Voy a estar poniendo mis botones. Voy a decorar. Y les muestro cómo nos queda. Mis corazones, miren. Ya puse los botones. Y puse este moño como decoración. Y así nos queda. Aquí lo pueden ver ustedes ya terminado. Bueno, pues esto fue todo por el día de hoy. Espero que este video les haya gustado. Y si fue así, pues no duden en regalarme un like. Comenten, compartan. Y ustedes y yo nos estaremos viendo en un próximo video. No sin antes recordarles que los quiero mucho. Que Dios me los bendiga. Les mando un fuerte abrazo. Y muchos, muchos besos. Hasta pronto. Les mando un fuerte abrazo.